Muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Elías Casasola y gustoso de acompañarlos en una nueva sesión de Fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas, un espacio que ha sido creado para compartir información, documentos normativos, y todo lo relevante al quehacer en las bibliotecas públicas de nuestro país. Hoy vamos a tener dos temas muy importantes. Vamos a hablar sobre los avances que ha tenido la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Para ello nos va a acompañar una invitada especial. También vamos a tocar sobre las automatizaciones y temas tecnológicos en las bibliotecas públicas municipales. Así que muy atentos, por favor, les voy a pedir que todas las preguntas que puedan realizar lo hagan a través de los comentarios en las redes sociales del Facebook de la Biblioteca Nacional. Antes de iniciar, yo quiero, como no, con ustedes compartir parte de lo que es este lanzamiento de la Biblioteca Nacional del Perú, del nuevo portal que la Biblioteca Nacional ha lanzado. Han tenido algunos oportunidad de visitarlos, un portal renovado, así que los invito a que puedan darse un paseo, una vista, y navegar por todos los nuevos espacios que la Biblioteca Nacional del Perú ha puesto a disposición de los ciudadanos. Visitarla y poder hacer las consultas de las colecciones. También quiero compartir con ustedes el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas, que suelo comentarle siempre, ya saben, pueden acceder a él a través de la dirección www.snb.gov.pe. Este portal está dedicado a brindar servicios e información para los gestores de las bibliotecas públicas municipales. Ahí podrán encontrar información, recursos informativos, en videos muy didácticos, planos para las bibliotecas que quieran renovar su estructura, también para los que quieran implementar servicios móviles, ahí tenemos planos, recursos para bibliotecas, unidades móviles, para bibliotecas de estructura fija, y también información sobre la asistencia técnica, sobre la cual hemos venido hablando en otros programas. Así que, ya lo saben, también tendremos información, noticias y eventos relacionados al quehacer de las bibliotecas. Quedan todos invitados para ser parte y visitar estos espacios. No quiero distraerme más en este tema, sino invitar de frente a nuestra invitada, la que nos acompaña el día de hoy, para hablar sobre el tema de la automatización de las bibliotecas públicas. Para ello, nos acompaña Brenda Torrejón, ella es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información. También ha sido egresada de maestría en psicología educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro fundador del colectivo Infomanos de Profesionales de la Información. Cuenta con amplia experiencia en gestión de bibliotecas universitarias especializadas, públicas y escolares, y ha desarrollado líneas de investigación, charlas, consultorías en organizaciones de la información, metadatos, alfabetización informacional, para organismos públicos y privados. Muchas gracias por acompañarnos, Brenda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos, encantada de acompañarlos esa tarde y, bueno, de compartir un tema que se complementa justo en esta época de pandemia. Así es. Ahora, el tema que nos toca dialogar y compartir con los gestores de las bibliotecas es muy importante porque, bien lo mencionas, desde el 2020, desde marzo del 2020, venimos ya sumergiéndonos todos en la tecnología, en las tendencias tecnológicas, y también ha tocado a las bibliotecas públicas, a los gestores de las bibliotecas, poder rápidamente familiarizarse con estas herramientas. Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista como bibliotecóloga, qué tan complicado ha sido y cómo lo han podido, cómo lo habrán podido aceptar, porque la diversidad de los gestores es diversa, ¿no? Y qué herramientas generalmente han sido las más usadas, aparte del Facebook, creo que las redes sociales han sido las más usadas, pero tú, en tu experiencia, creo que nos podrás recomendar otras más. Y efectivamente, habría que entender, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? Había, yo mencionado un poco, en oportunidades pasadas, la razón de ser de las bibliotecas públicas, y tenemos que recordar que tiene una función social como institución, entonces, estamos entendiendo que las bibliotecas públicas son espacios democráticos, y por lo tanto, tienen que asegurar el acceso a la información, pero para asegurar este acceso de la información, pues, necesitamos de un apoyo, como en este caso vienen a ser las herramientas tecnológicas. Dentro de estas herramientas tecnológicas, nosotros tenemos que entender, hay diversidad. En el mundo ha habido un incremento increíble de las herramientas tecnológicas y del espacio virtual para apoyarnos en esta pandemia, pero habría que entender, habría que entender que para garantizar ese acceso a la información, tenemos que utilizar diversos soportes, diversos formatos, y nuestra realidad dista mucho con la realidad internacional. Nuestro, como bien ya lo has dicho, nuestro mejor, nuestra mejor plataforma ha sido tal vez el Facebook. Sin embargo, hay diferentes herramientas y hay que identificar la tecnología sobre qué aspectos toma dentro del espacio de las bibliotecas en general, y sobre todo en el caso de las bibliotecas públicas, porque insisto, tiene esta razón de ser, de mostrarse y cumplir con su rol democrático, ¿no? Con la función social que tiene. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que entender que los servicios bibliotecarios, públicos en general, tienen que trascender ese mero existir, y no solo esperar que los usuarios vengan. En este caso, no basta con que tengamos un espacio de Facebook, no basta con que tal vez tengamos una página web, ¿no? Trasladando un poco lo que antes teníamos de manera física al tema de las bibliotecas públicas, en este caso, porque tenemos una diversidad de usuarios. Entonces, tenemos que entender que necesitamos mediar, tenemos que ser interlocutores, los que somos bibliotecarios, con esta comunidad, para partir de ese análisis, vamos a interpretar, vamos a reconocer las necesidades, y de acuerdo a nuestro público, vamos a desarrollar servicios, incluidos los tecnológicos, porque la misma fórmula no aplica para todas las bibliotecas, ¿no? La necesidad de estos usuarios son tan diversos, que así la mejor biblioteca del mundo tenga 10 servicios interesantes en una plataforma tecnológica, pues seguramente no todos van a ser aplicados de manera exitosa en nuestra realidad. Entonces, hay que entender eso, ¿no? El solo hecho de utilizar una herramienta tecnológica no nos va a dar el éxito de este servicio, de esta comunicación, de esta intermediación con la comunidad. Tenemos que tener de manera consciente un planteamiento que responda a este fortalecimiento que queremos dar de la identidad bibliotecaria, de la participación ciudadana, comunitaria. Entonces, sí, es verdad, vamos a empezar con la formación a través de las redes sociales, y vamos a formar redes sociales per se, para contribuir con nuestra cuota democrática. Entonces, la tecnología es no solo como herramienta, no solo como un medio, necesitamos empezar a romper esa brecha digital, necesitamos avanzar progresivamente para alcanzar una normalidad tecnológica. Pero cuando hablamos de normalidad tecnológica, ¿qué podríamos decir, no? Nosotros tenemos un tema en esto de la agenda 2030, no sé si algunos han escuchado la agenda que salió en el 2015, a través de manera internacional, promovido, en general, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y hay uno en particular, si me permiten compartir pantalla, voy a ver acá. Me avisan cuando se vea, porque no estoy segura si se logra ver. No te preocupes, intenta compartir, yo te aviso. Mientras compartimos la pantalla, aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que se vienen conectando, desde Tagna, desde Tumbes, muchas gracias por sumarse a la transmisión. A todos, ya saben, si tienen alguna consulta, dejarla por comentario en la transmisión del Facebook. Adelante, Brenda. Ok. Entonces, yo acá les mencionaba, ¿no? Tenemos esto de los objetivos de desarrollo sostenible que acompañan a una agenda que es realizada en el 2015 y que está proyectada hasta el 2030, y que para esto la biblioteca cumple un rol, cumple un rol, y se ha planteado de esta manera como una opción. En este caso, en el objetivo 16, dentro de las subsecciones, nos dice garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Entonces, todos los países estamos apuntando hacia eso. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues necesitamos garantizarlo a través de diversos, diversas plataformas. Acá la IFLA, que es un organismo internacional representativo de los bibliotecarios y de las bibliotecas, nos dice eso, ¿no? Yo quiero pasar a leerlo rapidito. Para lograr el pleno acceso a la información, todos deben tener acceso como habilidades para utilizar la información de una manera efectiva, como se expresa en la declaración de Lions sobre acceso a la información y desarrollo. Las bibliotecas poseen las habilidades y recursos para ayudar a los gobiernos, instituciones e individuos a comunicar, organizar, estructurar y utilizar información de una manera efectiva para el desarrollo. Pero esto está en el papel. ¿Cómo trasladamos esto hacia la realidad, ¿no? ¿Qué necesitamos cumplir para que esto realmente se dé? Tenemos que tener una normativa nacional que en parte ya la tenemos y la está justamente en este momento ejerciendo la Biblioteca Nacional del Perú a través del fortalecimiento de su sistema nacional de bibliotecas. Tenemos que contar con un presupuesto que antes, digamos, adolecía, que ha crecido en parte, que este último año se ha consolidado de alguna manera y que es una primera plataforma para que las diferentes bibliotecas públicas a través de las municipalidades o regiones pueda empezar a construir, a tener herramientas para saber gestionarlo. Lo otro importante es tener personal calificado, ¿no es cierto? Que también está siendo apoyado en este caso por la Biblioteca Nacional del Perú y, lógicamente, acá tal vez a todos nos cuesta la infraestructura arquitectónica para un espacio, propiamente dicho, de biblioteca en cuanto a la parte física y que ahora ha sido relegada por el tema virtual. Entonces, aquí entra con mayor razón, con mayor importancia, el tema de la infraestructura tecnológica. Esta realidad en nuestro país diste mucho, estamos hablando de que no en todas partes del Perú tenemos siquiera acceso a internet de manera directa, permanente, hay una brecha ahí que cubrir, pero podemos, podemos y tenemos que saber cuál es la realidad en general y tomar aquello que podamos aplicar. Pero para eso primero hay que identificar qué es lo que nos ofrece, ¿no? La realidad en cuanto al tema de software y hardware, y acá lo ponía, ¿no? Lo abstracto y lo material, como para que sea un poquito más claro para todos, ¿no? El software, digamos, el sistema, la fórmula que no se toca y el hardware, los equipos tecnológicos que vamos a poder utilizar en nuestras bibliotecas, tal vez ahora, tal vez mañana, con apoyo de los ciudadanos, del gobierno, de la Biblioteca Nacional. Hay una serie de actores. Ahí, por ejemplo, para reforzar la idea, ¿no? Muchas de las bibliotecas, muchos de los trabajadores de bibliotecas hablan de tener un catálogo en línea, ¿no? Para tener un catálogo en línea, el software, la parte que no tocamos, serían programas como el COA, ¿no? Programas que nos ayudan a la catalogación. Y el hardware sería tener una buena computadora que pueda soportar este tema, ¿no? Porque no todas las computadoras van a servir para este proceso. Exactamente, tal cual lo has dicho, ¿no? Y estoy empezando a mencionar eso porque tal cual nuestro título es más allá de la automatización. Cuando hablamos de automatización, ya propiamente dicha, sí es el corazón, la razón de ser de cualquier biblioteca, sobre todo pública, ¿sí? De cualquier biblioteca, pero en el caso de la biblioteca pública es importantísimo. La automatización está direccionada a gestionar todos los pasos manuales internos de la biblioteca y los servicios. Colocarlos en un solo espacio de manera integral y desde ahí conducirlos y ganar tiempo en cuanto a eso. Esto, ya les he dicho, es el software, son los sistemas, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para gestionar nuestra biblioteca y los servicios. Aquí yo estoy colocando algunos que son entre software libre y software comerciales. En este caso estamos en esta etapa de las bibliotecas, del Sistema Nacional de Bibliotecas, estamos utilizando el COA, estamos empezando a conocerlo, es un software libre, bastante potente y muy usado a nivel mundial. Tan así que incluso esta empresa EBSCO, que es una empresa de pago, ha desarrollado también complementos para poder utilizarse en este software libre, ¿no? A pesar de que ellos tienen plataformas de pago. Bueno, ya lo dijiste, nosotros tenemos que empezar por lo más clásico, nuestro hardware, lo material, los elementos tecnológicos que sí o sí deberíamos tener en nuestras bibliotecas y que parece mentira, en muchas de nuestras bibliotecas peruanas todavía no es una realidad o es una realidad bastante limitada. En el caso de las computadoras, necesitamos tener computadoras no solamente para el personal, sino para, ¿quién? Para los usuarios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el objetivo de la biblioteca pública es garantizar el acceso a la información. El acceso a la información más transversal es ofrecerles el servicio de internet a la ciudadanía, sí o sí, y de manera gratuita. Entonces necesitamos contar, pues, computadoras más allá del personal, ¿no? Tenemos otro ejemplo que viene a ser las tablets. Las tablets también son un elemento que se ha desarrollado bastante en las bibliotecas también escolares, así que ¿por qué no? También se puede desarrollar en las bibliotecas públicas. Son elementos que se pueden todavía acercar. Tenemos los clásicos que era antes el tema de la fotocopiadora, antes era un servicio regular, ahora más bien se está empezando a utilizar los escáner, por esto de la virtualidad, tener un servicio que responda a la necesidad sin que estén de manera presencial. El otro elemento clásico, sí o sí, que deben tener una biblioteca mínimamente es un celular. Entonces, hemos mencionado los elementos más clásicos con los que sí o sí deben contar una biblioteca pública, de manera transversal. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos empezar a hablar de qué tipo de servicios podemos manejar con estos únicos elementos. Tenemos ahora, y se ha masificado con mayor razón, el servicio de WhatsApp de varias bibliotecas, no solo a nivel de Perú, sino en Latinoamérica. Entonces, hay una relación, lo que antes podría haberse llamado servicio de referencia cuando uno iba a la biblioteca y le preguntaba, oye, ¿sabes qué? Necesito encontrar esto, ¿qué me recomiendas? Se libre esta comunicación, se ha trasladado a este servicio. Bien, puede ser que no todas las bibliotecas tengan un espacio de página web, un servicio que se le llame bibliotecario en línea, como lo tienen algunas bibliotecas también universitarias, sino que podamos establecer a partir de los elementos más clásicos como un celular. Interesante, y que no cuesta mucho, son los servicios de código QR. Es decir, es una forma de poder leer o de redirigirnos hacia un contenido que está en un formato virtual. Esto también se ha disparado bastante en esta virtualidad. Esto, por ejemplo, lo está trabajando el bibliometro de Chile, en Santiago, y sobre todo, ¿por qué? Porque ya la cuestión física se ha visto relegada todavía hasta esta época, ¿no? Entonces, hay una forma de poder acceder, solamente es trasladar la lectura de este código QR que te va a llevar al espacio virtual. Este espacio virtual tiene que estar administrado, sea por la biblioteca o que tú hayas definido reenviarlo a cualquier otro espacio que decidas pertinente, ¿no? Estas son las, algunas imágenes de cómo es que utilizan. Por ejemplo, estas son las portadas, los lomos, y están distribuidos en cualquier parte del espectro, no solo dentro de biblioteca. Incluso, acá, por ejemplo, están en las partes posteriores de los asientos, y está identificando los libros que tienen las bibliotecas públicas. Entonces, no es necesario que vayan los usuarios a la biblioteca, pero tú puedes crear esto. Y esto no te va a costar mucho. Los, los programas para generar códigos QR incluso hay gratuitos en internet. Así es. Entonces, podríamos acudir a uno. ¿Qué necesitaríamos? Tal vez seleccionar, eso sí, elementos que sean, por ejemplo, obras literarias, o si mi biblioteca tiene un espacio virtual, también. Son las formas en las que yo puedo promocionar y acercar, ¿no? Acá les había dicho que era lo de la biblioteca de Santiago, también en Chile, que también tiene este servicio. Y acá les comparto, ¿no? Algunas otras formas de utilizar el código QR, ¿no? Códigos en las estanterías de la biblioteca ya para cuando estén de manera presencial, si fuese el caso. Códigos que se distribuyen alrededor de la biblioteca, en los registros del mismo catálogo que tenemos también. Entonces, hay formas de poder utilizar esto y que no nos está significando un mayor presupuesto que más que nuestro conocimiento, ¿no? Por eso es que hablábamos que la biblioteca tiene que tener, pues, un personal calificado o prepararse a. Entonces, esta virtualidad es una oportunidad para consolidar todas esas habilidades que tal vez teníamos mínimamente desarrolladas. Otro del tema de las tecnologías en cuanto a la parte del hardware, vienen a ser, por ejemplo, los Smart TV. Ahora, varias bibliotecas en el mundo tienen, ofrecen salas de trabajo, y con mayor razón ahora con el tema de la pandemia, pues, se están dando espacios de manera limitada, pero que ofrecen esto. Porque la biblioteca pública en sí no solo debe ofrecer documentos como un libro, sino también los espacios para que puedan crear, innovar, y dentro de esto se acompañan algunos otros elementos para también realizar sus labores. Para el caso de Perú, podría parecer mentira, pero en una biblioteca pública peruana, contar con una lectora de código de barra, sí es hablar de tecnología. Tal vez para algunas de nosotros, nuestra biblioteca son, oye, pero eso ya es un elemento clásico, normal, pero estamos pensando en nuestra realidad inmediata, pensemos en la realidad nacional. Esto, por ejemplo, los puede facilitar muy bien para realizar el inventario de manera más rápida y dedicarse tal vez a labores más de lleno con sus usuarios, ¿no? En otras bibliotecas del mundo, y esto tal vez se va a ver, no sé, qué tanto cambiado es el tema de la huella dactilar. Ahora, hay bibliotecas en donde tú pones la huella dactilar y realizas el préstamo, entonces ya no hay necesariamente un contacto con la tarjeta de la biblioteca, ¿no? Son elementos que van a complementar, pero estos ya se van a dar en qué tipo de bibliotecas en las que van a contar con un presupuesto. Las estamos conociendo porque deberíamos aspirar a eso, deberíamos aspirar a contar ya con bibliotecas mucho más modernas, ¿no? Estamos hablando de elementos como antenas antihurto, aparatos que te permiten hacer el inventario y leer el dato de manera completa. Ahora también se habla de los espacios de gaming, los famosos juegos de biblioteca que permiten acercar, ¿no? Entonces, las bibliotecas no solo, dije, van a ofrecer, por ejemplo, libros. Incluso en Lima está la biblioteca Get Institute, que también lo tienen en diversos países. Ellos ofrecen, por ejemplo, estos juegos de PlayStation, de Xbox. Entonces, tenemos que romper un poco la idea, ¿no? ¿Qué podríamos ofrecer tal vez a partir de la virtualidad nosotros como biblioteca? ¿Tendríamos que tener un aparato difícil y sumamente poderoso para estos espacios? ¿O podríamos acudir a software que son gratuitos y complementarlos? Hay que buscar un poquito en la red y hacer este filtro, ¿no? Nosotros como biblioteca... Claro, ahí yo comentarte, ¿no? Este... Y tomarlo como el ejemplo más claro el tema de los juegos, ¿no? Por ejemplo, este... No se trata de conseguir el aparato y tenerlo ya en la biblioteca, sino de estructurar un plan, ¿no? Del porqué, del motivo y cómo lo ligas a tus objetivos. Exacto, tal cual. No hay razón de ser de cualquier servicio, sea físico o virtual, si no está enfocado hacia el objetivo de la biblioteca o de la institución que la alberga. Por eso hablamos de conocer mucho a nuestros usuarios, de conversar con ellos y de saber que vamos a hacer una inversión, por muy chiquita que sea o por muy grande, pero que va a fortalecerse en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos detalles, ¿no? Hay en otros espacios de bibliotecas públicas alrededor del mundo que manejan impresoras 3D. Entonces, esto lo tenemos en algunas universidades en el Perú, no directamente tal vez en las bibliotecas, pero ya existen. Así que es interesante saber que tenemos estos elementos y que pueden utilizarse en bibliotecas públicas, sobre todo. Esto es un poco para que conozcan, ¿no? Miren, alrededor solamente de Estados Unidos, porque también hay Europa y si no me equivoco, creo que había una iniciativa en Chile, no recuerdo. Hay por lo menos 250 bibliotecas que ofrecen, ofrecían impresoras 3D como un servicio a su comunidad. Uno de los casos más ejemplares era la de una madre que con el apoyo de la biblioteca, en este caso pública, pudo desarrollar un brazo en 3D para su hijita que no tenía, ¿no? Entonces, este tipo de elementos cumple que la función social de la biblioteca. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta como país que sí, tenemos una lista larga de tareas, pero que no es imposible. Ahora se habla mucho de los market space, lugares donde ya no hay libros y no hay justamente herramientas para la creación, para la innovación de parte de las bibliotecas, como el ejemplo de las impresoras 3D y otros elementos que van a fortalecer la relación de la biblioteca con los usuarios, ¿no? Habíamos hablado de los gaming space, iPads en bibliotecas, la realidad virtual es algo que también se está manejando bastante. Otro tema que se podría fortalecer, espero, en el futuro porque son elementos muy, sí, caros todavía, pero que existen, son los equipos de autopréstamo, ¿no? En donde tal vez, si bien es cierto, los bibliotecarios no vamos a estar en primer lugar atendiendo esto, pero nos puede ayudar a fortalecer nuestra labor para enfocarnos a los usuarios de otras formas. Los equipos de digitalización ahora, sobre todo en la virtualidad, ha tomado también un rol importante porque las bibliotecas públicas, y eso es algo que no se tiene mucho, tienen que cumplir y se los desarrollo, es que el conocimiento de su espacio local, distrital, provincial, tiene que estar reflejado dentro de estas bibliotecas. Tenemos mucho material propio que no ha sido recuperado y trasladado, así que esto es una muy buena oportunidad para fortalecer esto, ¿no? Tal vez no tengamos estos aparatos, podremos empezar con un escáner básico y tener, sí, mucho cuidado con el tema de los derechos de autor, ¿no? Hay ahí todo un desarrollo también que complementar, pero que es un inicio, entonces tenemos que entender eso. Lo más común también ahora son los espacios de las bibliotecas digitales, y la BNP nos ofrece uno, entonces, ¿por qué no enlazar ese espacio de la BNP en nuestras bibliotecas, si es que tenemos una web o tenemos un catálogo, para que nuestros usuarios sepan que existe este tipo de espacios de elementos en donde se ofrecen materiales, en muchos casos, en acceso abierto, ¿no? Hay otros también. Yo creo que... Sí. Disculpa, Brenda, yo creo que el tema que mencionabas, ¿no? De la diversidad de las herramientas que tenemos, es tan amplia, de todas las herramientas que podemos implementar, yo creo que es necesario, y disculpa que te comprometa, para una próxima entrevista, quizá enfocarnos en las herramientas más cercanas que una biblioteca de las condiciones que tenemos en nuestro país, tan limitadas que puedan, herramientas que ellos puedan fácilmente implementar, ¿no? Porque como bien lo señalas, como Sistema Nacional de Bibliotecas, por ejemplo, nuestra finalidad es articular, pero nos enfrentamos a esta barrera de la articulación cuando hay una diversidad tecnológica tan grande desde las bibliotecas de Loreto hasta Tagna, ¿no? O de Puno hasta Tumbes, que cada uno maneja, algunos no tienen ni lectora de código, como señalabas, y esa es la realidad que afrontamos, y por ahí ayudarlos, a orientarlos, a brindarles alternativas con las cuales, este, poder hacer frente a esto sin quitar la responsabilidad de las autoridades de que inviertan más en sus bibliotecas, quizá puede ayudar a darles algunas alternativas en una próxima sesión. Claro, la más concreta, y a eso un poco iba, es, por ejemplo, acá tenemos a la Casa de la Literatura Peruana con su web, al igual que la BNP ofrece servicios en línea, gratuitos, y que pueden ser de complemento para nuestras bibliotecas. Si nosotros como bibliotecas no tenemos estos presupuestos, lo mejor que podemos hacer es seleccionar las fuentes. Tenemos que entender que si no tenemos estos presupuestos, podemos apoyarnos en organismos como la BNP, la Casa de la Literatura, alguna institución universitaria complementaria. Entonces, la razón de ser de la tecnología va a estar básicamente en utilizar lo que está en acceso abierto. ¿Qué significa que está en acceso abierto? Que son documentos que van a estar de manera gratuita y a texto completo. Entonces, el primer filtro, ¿cuál va a ser? El personal. El personal tiene que estar capacitado. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, no solo significa tener una herramienta tecnológica y colocarla, sino que el personal tiene que estar cualificado para utilizar esa herramienta. sea, en este caso, identificar fuentes confiales, o sea ya aprender a manipular tecnológicamente, contar con alguna habilidad digital. ¿Cuál sería la habilidad digital que sí o sí todos tienen que tener en esta época? Es mínimamente, ¿no es cierto? Emplear el medio que estamos usando ahora, de los espacios de Zoom, de Meet, manejo, sí, de las redes sociales de manera básica, pero sobre todo conocer nuestro servicio más clásico, nuestro propio catálogo de biblioteca, y a partir de ese poder difundirlo. Por ejemplo, yo puedo crear un listado de alertas. Yo puedo comenzar a enviar a través de mi equipo en WhatsApp, que no me va a costar, las alertas con un enlace del catálogo de mi biblioteca, ¿no? Estimados usuarios, estas son las últimas adquisiciones del mes de la semana. Se les envía. Empezar a tener clubs de lectura virtuales. También lo está haciendo la Casa de la Literatura Peruana. Está haciendo sesiones de lectura para la escuela. Entonces, en este caso, el rol, el rol de la tecnología es complementario. ¿Pero a quién? Al personal de la biblioteca. Ese es nuestro recurso principal. La tecnología es solamente un medio finalmente. Pero es la persona la que va a permitir que pueda operarse de manera exitosa, ¿no? Entonces, acá tenemos el catálogo en línea. Todas las bibliotecas ahora van a contar con un catálogo en línea y van a poder difundirlo, optimizarlo, poder a través de este utilizarlo para las diferentes necesidades. Entonces, es importante. Acá yo compartía también lo que tenía la BNP y es un servicio clásico que lo ha retomado y que ha funcionado muy bien. Ha sido incluso bastante mencionado a nivel latinoamericano. Ha sido aplaudido. Y miren, este servicio también lo podrían dar nuestras bibliotecas públicas. Con solo teniendo por lo menos un celular. Con solo teniendo tal vez un equipo de WhatsApp. Entonces, son elementos, son servicios que no nos van a costar mucho. Lo más importante, insisto, es el recurso humano. Que se capacite ese recurso humano. Entonces, alrededor del mundo una serie de actividades, de cosas, pero yo lo que quería señalar es, ¿no? En esta época, y lo coloco en esta época de crisis sanitaria, el uso de las tecnologías ha sido para las personas una de las mejores opciones para acceder a la distancia a los servicios y recursos. Para empezar también a servir de apoyo para transmitir información y conocimiento sobre todo sobre la crisis, ¿no? Las bibliotecas públicas deberían ser los primeros filtros en luchar contra las fake news. Entonces, los bibliotecarios vamos a ser, repito, un primer filtro. La tecnología va a estar ahí con un montón de información, pero nosotros somos el mejor filtro. El significado, acá lo colocaba en la biblioteca, se pasó de ser un centro estático a ser un centro difusor de conocimiento y cultura. ¿Que se apoya en qué? En diferentes soportes, en diferentes formatos, ¿no? Y acá hay que entender también que las tecnologías pueden ser vistas como herramientas o medios, pero que permitan el desarrollo de qué? De habilidades informacionales, para responder al contexto al que nos vamos a enfrentar cualquiera de nosotros en cualquier parte de nuestro país. Tenemos que tener siempre una actitud crítica y participativa, pero para eso tenemos que emplear estos elementos tecnológicos que pueden estar a nuestro alcance a través, por lo menos, de una plataforma tan directa como pueden ser las redes sociales, como puede ser nuestro único catálogo de biblioteca, que también nos va a permitir esa conexión. Y acá yo les decía, ¿no? La finalidad es desarrollar estrategias dirigidas a dotar espacios, sean físicos o virtuales, donde se incentiven la participación, la colaboración, donde la comunidad sea la principal, el principal actor. Acá yo también les dejaba algunos enlaces para que puedan tener un poco la idea sobre estos temas, y básicamente eso, y compartir tal vez algunas preguntas que se hayan generado. He Muchísimas gracias, Feren. En realidad, yo creo que hay mucho tema por discutir, y reitero comprometerte para una nueva sesión, focalizar un punto específico, porque hemos dado un panorama tan grande a tantas herramientas, a la situación que afrontan las bibliotecas, a la importancia de desarrollar las habilidades informacionales del ciudadano para evitar la propagación de noticias falsas, ¿no? Los fake news que hoy en día, pues, se inundan las redes, y si tenemos esas habilidades, podemos corregir. Muchas gracias a los seguidores, también nos están siguiendo, nos comparten la biblioteca de la Escuela Nacional de Marina Mercante. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Este espacio, como saben, es muy interesante, y está dirigido a ustedes, los amantes, los trabajadores de las bibliotecas, ¿no? Muchas gracias a todos, Brenda. El tiempo nos ha quedado corto, pero el interés del público, de las redes sociales que han dejado sus comentarios, agradecimiento por compartir esta información, está ahí presente, y cualquier otra consulta que se pueda brindar, vamos a tomar nota de ello, y lo vamos a tocar en una segunda ponencia para poder aclarar mucho más sobre este tema tan amplio y tanta falta que hace el desarrollo de la tecnología, pero también de las habilidades para poder usarlas correctamente. Muchas gracias, Brenda, por tu participación. Muy amable. Ahora voy a pasar a nuestra segunda invitada, que ya nos acompaña, ya lo saben, si tienen alguna consulta sobre el tema que tocamos con Brenda Torrejón, licenciada en bibliotecología y ciencias de la información, dejen por favor sus comentarios, estos los vamos a tomar para una segunda sesión con Brenda, que nos va a aclarar algunos otros puntos que hayan podido quedar en duda. Y sobre el segundo tema, vamos a hablar con Lili Romero, ella es coordinadora del equipo de políticas bibliotecarias y capacitación de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Qué tema vamos a tocar con ella? Los avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas. Este espacio forma parte de la estrategia del Sistema Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Biblioteca, y se han desarrollado ya muchas acciones, pero es importante que ustedes tengan un breve resumen de estas actividades que se están desarrollando. Y para ello, le cedo la palabra a Aris Romero. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales y a todos los que nos acompañan también a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. Bueno, comentarles que el Sistema Nacional de Bibliotecas, que está siendo promovido desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, viene teniendo un conjunto de acciones en el marco de las estrategias que se han desarrollado para el fortalecimiento del sistema y de las bibliotecas públicas. Quiero compartir un pequeño PPT, donde hay un detalle de cada una de esas estrategias, y yo voy a ir desarrollando cada una de las acciones que se han ido tomando. Adelante, adelante, Lili, cómo no. Mientras Lili comparte la información, igual seguimos saludando a las personas que se vienen conectando a esta transmisión desde Tumbes, desde Sechura, también se han unido a la transmisión desde Sarumilla, Tumbes. Muchas gracias por unirse. Y ahora damos pase a la exposición de Lili. Sí, lo podemos ver. Adelante, por favor, Lili. Ok. Bueno, el Sistema Nacional de Bibliotecas, desde la Biblioteca Nacional se han creado estrategias para implementar este sistema. Específicamente este año estamos trabajando con un enfoque en bibliotecas públicas. Para ello, la Biblioteca Nacional ha trabajado en el marco de varias propuestas dirigidas específicamente en un corto plazo, mediano plazo y un largo plazo, como ya lo muestra aquí el PPT, pero ¿qué es lo que estamos intentando desarrollar? No es que en el corto plazo se va a hacer una cosa y en el mediano otra y en el largo plazo otra. Estamos atacando todos los puntos de implementación de un sistema nacional. Claro que empezamos con medidas que se puedan tomar de manera más rápida en un corto plazo, con medidas que son un poquito más complicadas a mediano plazo y con un tema que podría ser ya para la sostenibilidad de toda la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas en un largo plazo. Los periodos que nos hemos plasmado es, por ejemplo, actualmente ahorita lo que vamos a mostrar dentro de las acciones que venimos realizando es el corto plazo, pero el corto plazo tiene todos los ejes. O sea, no es que un eje lo hemos dejado para el final ni que hemos empezado por el eje más sencillo, no. Hemos empezado con todos los ejes, solamente que hemos empezado en el corto plazo, nuestras metas son un poquito más austeras, se podría decir, y vamos creciendo como sistema nacional en el mediano y en el largo plazo. Estos son los seis ejes de intervención que tenemos. El fortalecimiento institucional de las bibliotecas públicas, como ya habrán podido ver, nosotros hemos trabajado el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas para hacer conocer a todas las bibliotecas públicas las noticias de las acciones que ellos vienen desarrollando, de todas sus actividades. Apoyamos desde la dirección de políticas bibliotecarias el trabajo que estas desarrollan en el plan de actividades, como por ejemplo, desde la Biblioteca Nacional se envían especialistas a cada una de estas actividades que desarrollan las bibliotecas públicas para apoyar con capacitación en cada una de las regiones. Actualmente, por la coyuntura, no nos podemos mover en el espacio, pero sí estamos en el lugar de manera presencial a través del uso de las tecnologías, a través de las conferencias, a través del Zoom, seguimos haciendo los seminarios, las ponencias, compartimos experiencias a través de todos los conocimientos que tienen los profesionales de la Biblioteca Nacional con los profesionales de las bibliotecas públicas, porque a pesar de que en las bibliotecas públicas a nivel nacional no en todas existen bibliotecólogos, existen profesionales con muchas ganas de trabajar en este sector y aprenden muy rápido con respecto al trabajo que se hace en la labor bibliotecaria. También tenemos el eje de creación de bibliotecas públicas y servicios bibliotecarios y el eje de la gestión territorial del Sistema Nacional de Bibliotecas. Básicamente, estos tres ejes están movidos por el área de articulación que forma parte de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. En estos tres ejes vamos a encontrar a los gestores territoriales que ya se ha ido difundiendo a través de las noticias de la Biblioteca Nacional, a través de la página del portal del SNB también, de las acciones que vienen desarrollando los gestores que la Biblioteca Nacional ha tenido a bien asignar a ciertas regiones donde ha visto de repente un menor desarrollo bibliotecario y para apoyar este desarrollo hemos movilizado personal con experiencia en gestión pública, con experiencia en movilización ciudadana, en comunicación, para que ellos fomenten a través de los gobiernos locales, gobiernos regionales, el trabajo que se va a desarrollar para crear nuevas bibliotecas, para crear nuevos servicios bibliotecales. En ese punto, Lili, reforzando lo que comentas, claro está, ya hace unas semanas uno de los gestores que trabaja en Puno pudo concretar una reunión de articulación con el jefe institucional, con el director de políticas bibliotecarias, para avanzar en esta implementación, ¿no?, de las bibliotecas, y tengo entendido también que ya se están concretando próximas reuniones con autoridades de los otros departamentos donde hay un gestor territorial que, si no recuerdo mal, son Ayacucho, La Libertad, Huánuco, entre otras, ¿no?, entre otras. Es dentro de estas reuniones que se viene exponiendo justamente la estrategia y rescatando el interés que puedan tener las autoridades, ¿no?, incluso autoridades regionales, para poder implementar y revalorar e invertir en las bibliotecas municipales. Así es, Elías, el trabajo que vienen desarrollando los gestores territoriales no es un trabajo sencillo, es un trabajo, se podría decir, de hormiga, porque ellos van a ir no solamente a la biblioteca provincial o al gobierno regional más grande, sino que su trabajo es levantar información, investigar todo lo que corresponde al desarrollo bibliotecario de la región en la que ellos se encuentran. Y esto no habla solamente de la capital de esa región, ¿no? Habla de cada uno de los lugares, hasta el más recóndito lugar donde necesita un servicio bibliotecario. Entonces, estos gestores territoriales necesitan articular a estas localidades con el Sistema Nacional de Bibliotecas, con la Biblioteca Nacional, para que le brinde el apoyo necesario para que ellos puedan también contar con estos servicios culturales que son tan importantes para el desarrollo de cada comunidad. También, dentro de los ejes, sí, sí, así es. Dentro de los ejes tenemos el fortalecimiento de capacidades de los gestores de las bibliotecas. Este año se presentó el plan anual de fortalecimiento de capacidades, donde ya tenemos una meta. Uno, cada uno de estos puntos voy a ir desarrollando también más adelante, indicándoles las acciones que se han tomado para cada uno de estos puntos. También tenemos la implementación de herramientas tecnológicas como eje, la implementación de herramientas tecnológicas, tal como ya había estado mencionando Brenda, es una serie de acciones que permiten a las bibliotecas trabajar de manera, no solamente en los tiempos modernos, sino que además de manera ágil, ¿no? Porque el trabajo que se realiza actualmente en una biblioteca es muy tradicional. Y esto también les hace tomar mucho tiempo de las actividades que ellos podrían estar brindando adicionales a sus usuarios por hacer estas labores tradicionales de repente de hacer un inventario donde tienen que cerrar la biblioteca y tomarse vías para cotejar cada libro. El uso de herramientas tecnológicas les va a agilizar cada una de estas labores y darles más tiempo para el servicio que puedan brindar a su comunidad. Dili, haciendo un pequeño paréntesis, disculpa que te corte, tenemos dos preguntas que van justamente vinculadas a los ejes que estabas mostrando, ¿no? Por ejemplo, en el eje de implementación de herramientas tecnológicas nos preguntan cuándo podríamos realizar, o si tenemos en planes, entiendo, según la pregunta, capacitaciones sobre bibliotecas digitales, que es un tema que suelen pedir, pero que no están, no están, por así decirlo, fácil de comprender, porque hay mucha teoría hay que explicar, entiendo, ¿no? La biblioteca digital tiene una complejidad enorme. Y la otra pregunta es sobre si dentro de las capacitaciones que ofrece el Sistema Nacional de Bibliotecas también se atiende a colegios privados, nos hace una consulta Susana Barca. Ok. Aquí les presento primero las metas que tenemos. Las metas van creciendo del corto al mediano a largo plazo y van viendo que el desarrollo no es que hayamos dejado de tomar algún eje, sino que vamos ampliando nuestras metas nada más conforme los tiempos vayan transcurriendo. Nosotros como biblioteca, como DDPB, tenemos estas acciones específicas según cada una de las áreas donde elaboramos. Y aquí vamos a entrar un poco al tema de las gestiones territoriales. Esta es una de las acciones que ya se vienen realizando. Ya se puso en marcha en qué departamentos a los gestores territoriales. Tenemos a Tempú, Nohuano, Coyacucho, La Libertad y Amazonas. ¿Cuáles son las acciones que ellos tienen que realizar? Bueno, ya tienen que ir enfocándose mínimamente a 200 gobiernos locales identificados en cada uno de los departamentos que ya hemos mencionado. Es una labor muy, muy minuciosa. cuando hablábamos de las capacitaciones y ahí para responder a tu pregunta, Elías, nosotros tenemos un plan que hicimos este año, bueno, se generó en diciembre a partir de una encuesta hacia los propios operadores de las bibliotecas donde se les consultaba en qué necesitan capacitarse. Básicamente la necesidad que tuvimos y que se ve reflejado en este plan de capacitación estaba dirigido en tres ejes, ¿no? En el eje de gestión de bibliotecas, que es la parte administrativa, la parte de organización, el eje de gestión de las colecciones, que es la parte de procesamiento, la organización y lo que es los servicios bibliotecarios. Pero este año, en el marco de la coyuntura, además, que no ha cambiado porque ya el año pasado empezamos con este tema de la pandemia y este año ha continuado, hemos visto la necesidad de lo que acabas de mencionar, ¿no? El trabajo de las bibliotecas digitales. Pero este año para también aterrizar un poco esa idea de las bibliotecas, que son las bibliotecas digitales, realizamos un seminario, porque muchas bibliotecas tenían una idea a veces equivocada, pensaban que tener una biblioteca digital era poner una página en Facebook de repente, ¿no? En otros casos, por ejemplo, pensaban que si fotocopiaban un libro y lo ponían, lo cargaban en su página, ya eso era una biblioteca digital. Y la verdad es que una biblioteca digital tiene una labor muy, muy grande, ¿no? Si ustedes visitan la página de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, van a encontrarse con una gran cantidad de títulos, pero que no son todos los títulos que se encuentran dentro de la propia Biblioteca Nacional como patrimonio. Porque para conocer lo que es una biblioteca digital, o para poder poner un libro a, a, al servicio de una biblioteca digital, primero tenemos que conseguir ciertos procedimientos, y dentro de esos procedimientos, uno de ellos, que es el principal, es tener la autorización del autor para publicar su, su libro a través de, de esta biblioteca digital, para que cualquier persona, desde otro punto, lo pueda descargar, o lo pueda ver. Y esta labor, eh, de conseguir estas autorizaciones, no es tan sencilla como pareciera, ¿no? Siendo autores, entiendo, tienen que tener, eh, todo esto, estos procedimientos, y conocer, por ejemplo, para qué va a ser útil este, estos libros, quién no vayan a, a entrar en los temas de piratería, y otros puntos como esos, ¿no? Pero sí, eh, eh, a partir de ello, nosotros también hemos programado ya, para el siguiente ciclo, eh, tener un curso de lo que es una biblioteca digital, y cómo poder, eh, desarrollar una biblioteca digital, en las bibliotecas, que así lo deseen, pero que además cuenten con las herramientas tecnológicas para hacerlo, porque no es solamente desearlo, sino también contar con todas las herramientas necesarias para poder tener una biblioteca digital. Eh, ahí vamos viendo cuáles son los cursos, eh, este mes, por ejemplo, ya hemos desarrollado, eh, casi cinco de los, de los siete cursos que teníamos planificados para este primer semestre, y el curso que estamos actualmente dictando es el curso de servicios bibliotecarios, que inicia mañana, con la inauguración que va a ser el día de mañana a las once, y los alumnos que se han registrado, cada uno de estos cursos tienen una gran convocatoria realmente, quisiéramos aperturar para todos los que se inscriben, pero no son cursos, eh, abiertos, eh, de manera dictada solamente como seminarios, o como ponencias, no son cursos con evaluaciones, con un seguimiento a cada uno de los estudiantes, es por ello que no podemos, pues, aperturar salones de cien, de doscientos, entonces, eh, los cupos que se dan son básicamente el cupo que puede manejar un docente como si estuviera en una clase presencial, ¿no? Entonces, es por eso también, eh, explicarles a todos los que se inscriben, porque a veces sí entiendo sus molestias cuando de repente no logran conseguir un cupo, pero no se preocupen que seguimos nuevamente, eh, a partir de julio iniciamos nuevamente con este ciclo de cursos, y, y los que no pudieron estar en el primer grupo podrán inscribirse en el siguiente, y, y además nosotros vamos colgando toda esta información en, a través del aula virtual con el que trabajamos diariamente, ¿no? Es correcto, es correcto, y, eh, también quiero compartir algunas consultas sobre, sobre el tema que estamos tocando, bueno, eh, nos consultan cuál es la diferencia entre una biblioteca digital y una virtual, eh, bueno, básicamente, para orientar un poco la pregunta, la biblioteca digital es un servicio complementario que pueda tener una biblioteca ya existente, físicamente, como la biblioteca nacional del Perú, eh, que tiene sus instalaciones, que tiene personal de servicio presencial, pero también tiene un servicio complementario con una colección digital, eh, y mientras que una biblioteca virtual, eh, de una manera genérica, lo, lo refiero, eh, prácticamente no existe en sí, solo existe en el internet, todo, todo su servicio va ligado al ámbito virtual, no existe una sede ni una locación física, ¿no? Espero, eh, de manera general, eh, dar una respuesta a esa consulta, pero yo sé que existen otras definiciones y otras características que pueden ayudar a complementar ese tema, pero siempre les pido que, que puedan visitar, eh, la página del sistema, siempre, como lo señala Lili, desarrollamos por ahí algunos webinars, algunas conferencias, para ir ayudando un poco en este, en esta clasificación de las bibliotecas, eh, y yo sé que muchas bibliotecas públicas municipales quieren entrar en el ámbito tecnológico, pero como bien lo señala Lili, y lo señaló antes Brenda, para implementar una biblioteca digital, y para tener una colección digital como tal, que no solamente es tener el catálogo en línea, sino tener libros digitalizados, hay que seguir ciertos procedimientos como derechos de autor y todo, todos los demás, todos pasos que tenemos que, que recorrer, pero no es imposible, eso sí, no, no, no señalo que no sea posible realizarlo, es muy imposible realizarlo, con la guía necesaria que les podamos brindar desde la Biblioteca Nacional del Perú, con la guía que les podamos dar, podrían implementar, como no, una biblioteca digital, eh, con la colección que cuente su, este, su, cada una de sus bibliotecas. Eh, adelante Lili, muchas gracias. Sí, es correcto, Lías, el trabajo que, que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando hacemos seminarios, básicamente está encaminado a, a disipar estas dudas, y este año específicamente hicimos este, el seminario con respecto a las tecnologías al servicio de las bibliotecas, porque ya habíamos recibido mucho estas confusiones de que las, los usuarios o los operadores de las bibliotecas querían hacer su biblioteca digital, otros querían hacer una biblioteca virtual, pero por ejemplo, ¿no? A veces les preguntábamos, ¿tiene internet en su biblioteca? No tengo internet. ¿Tiene computadora en su biblioteca? No tengo computadora. Entonces nos dejaban con este sinsabor de que hay la necesidad de explicarles realmente cuál es el trabajo que se tiene que hacer, cómo podríamos empezar a brindar un servicio, hay otras formas de repente, ¿por qué? Porque la pandemia nos agarró a veces, a muchos, a muchas bibliotecólogos, a muchas bibliotecas, nos agarró fríos, nos agarró sin prepararnos para, para el pasar automáticamente a la versión eh, automatizada, a la versión digital, a la versión virtual de los servicios que veníamos brindando, ¿no? Pero eh, ya la experiencia nos ha dado mucho y nos ha dicho cuáles son los pasos que tenemos que seguir y como sistema nacional de bibliotecas, lo que estamos pues listos y dispuestos a enseñar todo lo que hemos aprendido y a a a dejar toda nuestra experiencia hacia el servicio de todos los bibliotecarios de la del país, ¿no? Para que ellos puedan también activar sus bibliotecas públicas, sus bibliotecas digitales, brindar aún el servicio, porque muchos piensan que no pueden brindar servicios, eh, y estamos autorizados a brindar servicios bibliotecarios, el aforo es menor, hay ciertos protocolos que seguir, pero como bibliotecas ya estamos autorizados a brindar servicios, ¿no? A aperturar el servicio. Ese es uno de los puntos también que hay que tomar en cuenta. Otro de los ejes que se ha mencionado también y es el tema de las herramientas tecnológicas y este año nosotros hemos iniciado con el trabajo que ya venía mencionando también Brenda, que es el desarrollo del catálogo nacional unificado, en el cual nosotros pretendemos unir a a las bibliotecas de los diferentes departamentos, cada uno, generándole a cada uno su propio catálogo, su propio desarrollo para que ellos puedan desde, desde el lugar donde se encuentran, trabajar todas sus colecciones, pero a la par que todas estas puedan ser integradas en un solo catálogo que pueda verse tal vez desde el portal de la biblioteca nacional, desde, desde el, desde el portal del SNB, donde cualquier usuario, desde cualquier punto del país, pueda saber dónde se encuentra tal libro. De repente el libro estaba en la biblioteca del Cusco, pero desde Lima poder encontrarlo rápidamente para poder hacer esta búsqueda, de repente después consultarlo a través de las vías telefónicas, solicitar un escaneo o lo que corresponda según el servicio que brinde cada biblioteca, ¿no? Es, eso es parte del trabajo que se viene desarrollando, que es una labor titánica realmente desarrollar un catálogo a cada una de las bibliotecas y después unirlos en un catálogo donde pueda hacer desde una sola búsqueda, entrar a todos los catálogos y encontrar lo que necesitas, ¿no? Es, es un trabajo verdaderamente muy minucioso, pero que va a ser muy provechoso para cada una de las bibliotecas que se encuentran en cada rincón del país. Creo que el desarrollo de, 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 de lo que mencionas va a ser gradual, de todas maneras, porque es un tema muy, como lo señalas, muy minucioso, pero va a ayudar a poder integrar, articular, no solamente articular en temas de coordinaciones, en realizar eventos conjuntos, sino en articular y unificar, mejor dicho, las colecciones que tenemos que, que ayudarán en algún momento cuando una persona quiera acceder a esa colección, va a poder, pues, desde el lugar en que se encuentre, visitar el portal del SNB y encontrar ese libro que busca. Así es, sí, el servicio, este trabajo básicamente va a ayudar mucho a, a los investigadores, a los, a los usuarios de cada biblioteca, porque si en su biblioteca no hay, puede haber en otra, y, y, y esta labor que se hace a través de las redes bibliotecarias, por ejemplo, que genera el equipo de articulación, va a ser, que puedan pedirse prestado tal vez de una biblioteca que no se encuentra en su localidad, pero pueda pedir prestado el libro de otra biblioteca y a través de su, su, su biblioteca principal poder obtenerlo, ¿no? Entonces, esto, este es, a pesar de que parezca algo difícil, es un acercamiento a los libros de cualquier punto del país, ¿no? Se va a dejar, va a darle todas las oportunidades al usuario de conseguir lo que necesita, porque si su biblioteca es pequeña, también va a tener el catálogo de las bibliotecas más grandes, donde va a poder también acceder a esa información. Es una labor realmente muy importante y, y esperamos, además, que todas las bibliotecas se pongan las filas, ¿no? Para participar de este proyecto y que, que, que estén atentos también a la invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Claro que sí. Vamos, este, avanzando sobre los diferentes ejes. También ha hablado sobre el tema de lo que era la comunicación y movilización y ya hace unos meses lanzamos una campaña, ¿no? De, de fomento con, justamente con las autoridades y con la ciudadanía. Cuéntanos un poco sobre esta implementación que se viene desarrollando. Entiendo que los gestores están en los departamentos, ya se han llevado a algunas reuniones y la finalidad sería contar con más bibliotecas, mejorar las que ya se, se tienen, entendiendo que esto signifique incluir dentro del presupuesto de las bibliotecas, ¿no? Dentro de la, de, del gasto público, una inversión hacia las bibliotecas que actualmente quizá no la tienen, ¿no? Quizá por ahí se, se esté dando de, de, de menor calidad. Cuéntanos un poco sobre este, este trabajo que vienen desarrollando los gestores porque es muy importante y el trabajo que desarrollan con las autoridades justamente para, para que miren hacia las bibliotecas es lo que va a ayudar a, a cambiar la realidad en estos ambientes. Así es. Mira, los gestores territoriales, actualmente tenemos seis gestores territoriales, pero la meta es crecer a uno por cada departamento. Tienen una labor bastante grande, desde iniciar las conversaciones con cada una de, cada uno de los gobiernos locales y regionales para motivarlos a crear una biblioteca en los lugares donde no exista, explicándole cada uno de los pasos que tienen que hacer, cómo podrían generar una biblioteca a través tal vez de un proyecto de inversión, a través de un, hace poco hemos tenido por ejemplo la experiencia de una biblioteca que ha trabajado a través de un proyecto Obras por Impuestos y ha desarrollado una biblioteca hermosa en la, en la parte, en la parte más alta de Trujillo, en donde su biblioteca tiene incluido una zona tecnológica, tiene un parque interno, entonces invita al, al usuario, acercarse a la biblioteca y acercarse a sus colecciones porque el ambiente es propicio para ello, ¿no? Entonces, este trabajo de los gestores territoriales no solamente es decirles al, al al alcalde, eh, existe una biblioteca, puedes hacerla, sino también explicarles la labor que tienen que hacer, porque muchos no conocen el trabajo que, que, que da una biblioteca con respecto a la comunidad, ¿no? Eh, la biblioteca no solo te posiciona en, con respecto a la información, al contenido que hay dentro, sino también te posiciona como una comunidad con intereses culturales que, que le, que le, van a desarrollar a toda la, a todos los miembros de esa comunidad, a todos los ciudadanos. Entonces, si tú deseas tener una comunidad que pueda desarrollarse y que pueda conocer todas las labores, eh, con respecto a si estamos en una zona de campesinos, tener cómo desarrollar la parte agrícola, es necesario contar con esta información y esto se, esta información se brinda a través de la biblioteca. Entonces, este es el trabajo que tienen que hacer los gestores territoriales, no solamente ir y convencer al, al gobierno local o regional de crear una biblioteca, sino que, sino también de desarrollarla y poner cada día más servicios a, a, a favor de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Las bibliotecas, eh, algunas bibliotecas que están desarrolladas por, que, que hay ahorita, por ejemplo, son muy pequeñas, eh, su, su local, su sala de lectura es para cinco, diez personas. Entonces, al ver el estudio poblacional de la zona, por ejemplo, sabemos que necesitan más espacio. Son parte de la información que tienen que ir levantando cada uno de estos gestores para indicarle también al gobierno local o regional que tienen que cumplir sus bibliotecas con ciertos estándares que brinden mejor servicio a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Bueno, en realidad el trabajo que van a tener que desarrollar los gestores, eh, es amplio porque, por ejemplo, tenemos gestores en la libertad, tenemos un gestor en Ayacucho, suena complicada también, eh, en Puno, y cada uno de estos departamentos tiene una realidad totalmente diferente en lo que es, eh, atención a las bibliotecas, eh, en lo que puede hacer también, este, capacitación al personal con el que se puedan encontrar, porque, como lo hemos dicho desde su inicio, el personal de la biblioteca hace su máximo esfuerzo, pero quizá, eh, necesiten mayor capacitación, ¿no? Más allá de, de la inversión en infraestructura, más allá de la inversión en las colecciones, también es la inversión en la calidad, en la persona, en el ser humano que da la atención a, a los usuarios de las bibliotecas, ¿no? Entonces, por ahí. Así es, el gestor lo que va a hacer es levantar esta información, remitirla hasta la dirección de políticas bibliotecarias, y nosotros, eh, desde aquí, vamos a, a capacitar si eso es lo que necesitase, vamos a brindar asistencia técnica con respecto a, a los temas que necesiten para desarrollar su biblioteca o los servicios que ellos tengan, o, 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 en otro, otro de los casos es que hacemos esta coordinación, o somos los, lo, los que vamos a enlazar cada gobierno regional con cada uno de, de los gobiernos de la zona, para que ellos puedan trabajar de manera coordinada también, ¿no? Eh, ellos están, no solamente, eh, impulsando la creación de bibliotecas, sino impulsando la creación de nuevos servicios, impulsando la creación de redes, de coordinación, redes de apoyo entre, entre bibliotecas, para que estas bibliotecas no desarrollen de manera aislada, sino en conjunto, y que puedan prestar sus servicios, eh, de mejor forma, ¿no? Gracias. Eh, ya para ir concluyendo, Lili, muchas gracias, entiendo que el trabajo de, de la implementación del sistema nacional de la estrategia está yendo tanto desde focalización, de intervenciones focalizadas con personal directamente en los departamentos, se está avanzando por el tema tecnológico, unificando, eh, las colecciones a través de un acceso digital abierto para todos, nos hacían una pregunta justamente sobre el tema en, en la, en la transmisión, en, en las redes sociales de la biblioteca nacional, eh, ¿cómo hacen para seleccionar los libros que incluyen en la biblioteca digital? Bueno, los libros son prácticamente, en su mayoría, un reflejo de la colección que te, que tiene la biblioteca nacional, ¿no? Y si una biblioteca quiere implementar, también debería ser un reflejo de la colección que, con la que posee, pero se pueden implementar otros libros también, otro, 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 otro material dentro de, de esas colecciones que puedan ofrecer al usuario. Pero nos hace otra pregunta, esta sí te la, te la traslado, Lili, es, ¿sobre cuándo estaría disponible esta, este catálogo unificado? ¿Tenemos una proyección de eso? Tenemos la proyección, nuestro catálogo debería estar disponible en, eh, más o menos en tres meses, porque hemos iniciado el trabajo hace un par de semanas ya, y tenemos tres meses como, como, como proyecto de desarrollo de este, de este trabajo de implementación. Actualmente se están realizando las capacitaciones a cada uno de los miembros de las bibliotecas participantes, para que ellos conozcan cómo hacer el registro de sus colecciones en, en el catálogo unificado, y, y, y todavía este trabajo se está haciendo después, una vez que se ha capacitado a todos, también se les tiene que explicar a cada uno de ellos cómo quieren identificar a su biblioteca dentro de este catálogo, ¿no? Entonces, se les va a personalizar su biblioteca, eh, según sus propias necesidades. Entonces, este trabajo muy bonito realmente, porque va, va a ser visto desde cada uno de los ángulos de cada, de cada bibliotecario, pero tiene una, un tiempo, tiene plazos, y tenemos plazos que cumplir, por lo cual, eh, es lo que, lo mejor que puede, podemos hacer es que, cuando les digo tres meses, eh, es algo muy cercano, ¿no? Por eso que estamos desarrollando este, este primer paso en un corto plazo, ¿no? En tres meses ya vamos a poder tener al, al catálogo unificado en el portal del SNB. Bueno, muchísimas gracias, Lili, en realidad, tenemos mucha expectativa sobre lo que se viene, sobre lo que va ejecutando la Biblioteca Nacional del Perú, para fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas, y ya daremos cuenta, eh, de los próximos resultados, por supuesto, eh, cuando ya se lance el catálogo, y otras, y otras actividades más que estará desarrollando el Sistema Nacional, y otros productos más, que pronto estarán a disposición, porque la Biblioteca Nacional del Perú, en el año de su bicentenario, se ha propuesto ampliar y fortalecer la presencia del Sistema Nacional de Bibliotecas en todo el territorio peruano. Eh, Lili, no, eh, no quiero extender más el, eh, en la conversación, eh, creo que hay muchas cosas que nos podrías compartir, pero, eh, creo que sobre los gestores, sobre el catálogo, y ya con eso despierta mucha expectativa en, en los gestores de las bibliotecas y en los usuarios de las bibliotecas públicas municipales. Eh, ya para ir concluyendo, eh, cuánto, cómo podríamos, eh, mencionar, eh, a las bibliotecas que quieran participar de este proyecto, eh, quizá ya haya una segunda etapa, digamos, para el tema de participar del catálogo, o, eh, para poder recibir las asistencias como siempre viene brindando. ¿A qué número nos podemos dirigir? ¿A qué correo? Para poder ser parte de todas estas iniciativas que viene implementando la Biblioteca Nacional. Sí, nosotros como dirección de políticas bibliotecarias, antes de, de, de este procedimiento directo al catálogo, lo que hacemos es un levantamiento de información a través de la asistencia técnica, donde hacemos un diagnóstico de la biblioteca, y vamos evaluando todas las acciones que realizan, y apoyamos además, eh, en nuevos servicios, eh, en mejorar, y si es que por AOV la biblioteca no contara con la automatización, o con el sistema integrado que, que se, que se necesita, eh, nosotros mismos estamos ahí para gestionar, y, y apoyar, y promover que cuenten con todos estos servicios. A partir de ello, la asistencia técnica se da a través de la página de la misma Biblioteca Nacional, ustedes van a encontrar ahí el servicio de asistencia técnica, ahí le dan un clic, y les va a salir el formato de solicitud. También pueden escribir al correo del snb, arroba bnp.gov.p, e indicarnos, ¿no?, qué bibliotecas son, cuál es el motivo de su solicitud, y nosotros nos vamos a contactar directamente con ustedes, dándoles un, un horario específico para, para coordinar con ustedes, hacemos un seguimiento, eh, que no es un trabajo de un día, sino un seguimiento de, eh, constante, hasta que logren ustedes, o formar parte de este, catálogo de este proyecto, que es lo que corresponde, que es lo, si es que es lo que solicitan, o que logren cumplir con el, eh, eh, con la organización de su biblioteca, o con el nuevo servicio que desean implementar. Eh, ahí estaremos nosotros apoyándolos, desde este correo snb, arroba bnp.gov.p, o desde la página misma de la biblioteca, le dan asistencia técnica, y ahí también van a encontrar, eh, todos los enlaces. Así es, muchísimas gracias, Lili, ya lo saben, a todos los seguidores de las redes sociales, eh, si alguno de estos temas, eh, les ha dejado más dudas, eh, pueden visitar, como bien lo señala Lili, la página de la Biblioteca Nacional del Perú, ahí también van a encontrar un acceso directo al portal del Sistema Nacional de Bibliotecas. Así que, sin más, muchísimas gracias a Lili, muchísimas gracias a Brenda, que nos acompañó más temprano, nos hemos extendido más de lo debido en este espacio, pero eran dos temas muy importantes. importantes a tocar, así que, muchas gracias a todos los seguidores de las redes sociales, conmigo será hasta la próxima sesión de este espacio, fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas. Muchas gracias, Lili, y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias.